El concierto para violonchelo y orquesta número 1 en la menor Op. 33 del francés Camille Saint-Saëns, considerado por Shostakovich y Rachmaninov como el mejor de los escritos para ese instrumento, con la participación como solista del versátil y talentoso Michael Severance, será presentado este fin de semana por la Orquesta Sinfónica de Yucatán. El concertista estadounidense se presentará viernes 20 y domingo 22 de septiembre en el Teatro Peón Contreras bajo la batuta del maestro Juan Carlos Lomónaco. Dentro del programa, la O.C. interpretará del ruso Nikolai Rilsky Korsakov la obra sherezada Op. 35, una suite orquestal de 1888 inspirada en los cuentos de las mil y una noches. Los boletos para los conciertos se pueden adquirir directamente en la taquilla del Teatro Peón Contreras o bien mediante compra en línea a través de www.sinfónicadeyucatán.com.mx Notivision